hola muchachos bienvenido al canal vamos con una clase de resolución de ejercicio ya seguimos trabajando con este libro porque un libro bastante interesante que tiene ejercicios como típicos para poder trabajar ya esto ejercicio que tú tenías acá es el típico de semejanza en donde tú no puedes llegar y decir es esa es como es esa es o no sé o hacer cualquier tipo de semejanza sin que primero demuestre que sean semejantes ya porque no te están diciendo que estos son paralelos por lo tanto no podría usar tales ya y aparte que no voy a usar tales porque todavía no lo enseñó pero voy a usar semejanza miren si él es alfa te caché que formáis dos triángulos formáis ese triángulo que es el a d b donde él es alfa y él es 90 90 no 90 y después tenía el triángulo grande que es el triángulo a e c en donde él es 90 y él es alfa entonces si tú te fijas y estos muchachos comparten dos ángulos en común por lo tanto el otro es beta y el otro beta se entiende no entonces miren lo que va a pasar frente alfa vale 5 frente a 90 frente a 90 vale 13 ok ahora alguien que ya se pegó el cacho dijo profe pero este es un triángulo rectángulo entonces en un triángulo rectángulo tú podés usar pitágoras por supuesto que sí ahora el tema es que no vaya a usar pitágoras pues si tú ya tenés aquí yo puse 15 pero dice 13 estoy repití si tú voy a tener un cateto que es 5 y que el otro es 13 o sea que la hipotenusa es 13 entonces el otro cateto de 12 porque porque una terna pitagórica es 5 12 y 13 entonces por terna pitagórica así cortita ahora miren quiero que presten atención a esto se cacha que yo a él le llame alfa entonces él es beta por lo tanto acá él es beta y él es beta entonces yo quiero voy a encontrar todo eso yo quiero voy a encontrar cuánto vale todo eso por lo tanto yo necesito aquí el frente a beta entonces yo voy a tomar el chico de aquí y voy a tomar frente alfa frente a beta frente alfa frente a beta tiene que ser igual a frente alfa frente a beta y lo voy a hacer de otra manera más rápida ya entonces quiero que entiendan lo siguiente aquí frente alfa es 5 frente a beta es 12 aquí frente alfa ese vale 15 frente a beta no tengo idea multiplicar y cruzado 5 por x es igual a 15 por 12 pero acuérdate que el 5 que está multiplicando puede pasar al otro lado dividiendo se simplifica te queda 3 y 3 por 12 36 pero que lo que encontraste 36 vale todo si él vale 12 el x vale 24 porque es lo que le falta para hacer 36 eso significa que la alternativa correcta era letra de ahora no era necesario hacer todo eso alguien me pudo haber dicho profe pero si yo ya establecí porque tienen dos ángulos igual en la semejanza entonces yo dije profe pero miren él es 12 entonces yo dije si él es 5 él es 15 entonces él es el triple si 15 es el triple de 5 si 15 es el triple de 5 eso significa que si él era 12 entonces él era el triple de 12 36 si entonces por eso él era 24 chao entonces tú decides cómo va a trabajar pero si entienden bien el concepto de semejanza que ahora de repente un trabajo bastante extenso y que no está de más que la aprendas así que en ese sentido yo prefiero que él aprenda de las dos maneras y que después en el día de la prueba tú decides con cuál vaya a trabajar ya miren chiquillos miren ese triángulo cateto 3 cateto 4 a la hipotenusa 5 al tiro cachai no la hipotenusa 5 al tiro no tengo para qué hacer nada todavía al tiro yo puedo establecer que la hipotenusa 5 ya ahora miren de esto es importante de e de e s de e es paralelo con ese que es ave ya tengan ojo con eso lo voy a marcar en rojito y en grande para que se note esos que están acá son paralelos y si hay paralelismo llega nuestra amiga y tan conocida zeta del zorro vos cabros pero la zeta del zorro al revés miren cachai o no que ahí se forma la zeta del zorro entonces ese y ese son iguales ya entonces si esos dos son iguales tú me puedes decir profe si él es alfa él es alfa 5 entonces tú te cachai que los dos triángulos que voy a pintar este triángulo que ven que pinté en rojo tiene un 90 grados y tiene un alfa y después este triángulo que pinté en amarillo también tiene un 90 grados y tiene un alfa ángulo ángulo entonces son semejantes y ya con el criterio de semejanza podemos establecer con quién vaya a trabajar tú necesitas x fíjate esto tú necesitas y x necesitas y el que está frente al de 90 grados pero tú no sabes cuánto vale ese tú no sabes en el triángulo este a b c tú conoces 5 no sabía aquí pero tú conoces que esta parte es 4 pues tú no sabes cuánto vale eso entonces no podía ocupar esa parte cachai o no entonces lo único que tú podrías y ocupar aquí es el 5 y el 5 está bien frente al alfa por lo tanto tú podrías decir frente alfa frente a 90 grados va a ser igual a frente alfa le puse un prima nada que ver frente 90 grados cachai o no entonces quién está aquí frente al alfa un 5 quien está frente al 90 grados un x podría haberlo hecho al revés ya pero da lo mismo y aquí quien está frente al alfa un 3 quien está frente al 90 grados un 5 por lo tanto queda 5 por 5 es igual a 3 por x por lo tanto 25 tercios es igual al x alguien lo puede haber dicho profe yo lo hice el tiro así como 90 esa alfa y después puso 90 esa alfa entonces te quedó x entre 5 y después te quedó 5 entre 3 entonces se pasó multiplicando al otro lado y llegó al tiro 25 tercios y al final da lo mismo chiquillo da exactamente lo mismo tú decides cómo lo vaya a hacer pero lo importante es que la correspondencia entre ángulos se dé bien si ese es el tema chiquillo la correspondencia entre los ángulos se tiene que dar bien entonces es importante que tomes ese detalle de frente alfa frente alfa frente a beta ya aquí cuando la siguiente figura es siempre semejante dos circunferencias obvio porque al final van a ser semejantes porque una va a ser el doble de la otra o o 2,5 de la otra o un quinto de la otra pero como las circunferencias no no tiene nada que hacer porque así van a ser siempre circunferencias con con la misma apertura y lo que va a cambiar es el radio o el diámetro porque eso es lo que hace que las circunferencias hagan más grande o más chica pero siempre van a ser semejantes ya va a haber una razón de semejanza dos pentágonos regulares y regulares eso es importante o sea que todos sus lados son iguales por tanto si aumentan van a aumentar así como los mismos los lados van a estar todos igual si no fueran regulares cambia pero dos rectángulos no porque yo puedo tener ese rectángulo y después puedo tener un rectángulo así en donde no sepo ese vale 1 y ese vale 4 pero este vale 3 y él debería valer 2 y resulta que vale 20 entonces no están ni semejanza entonces no dos rectángulos no por lo tanto 1 y 2 ok ojo con eso a eso me refiero tú puedes demostrar él esa 3 y si tú quieres que estuvieran en semejanza entonces sería 3 esa 9 te caché que están multiplicados por 3 pero si le pongo un 10 no son semejantes entonces dos rectángulos no siempre van a ser semejantes ya tengan cuidado con ese detalle porque no es menor y último ejercicio del día vamos con este a ver si 160 este 20 este es 40 entonces entonces 60 ese 120 ya 120 40 ese 20 aquí este vale 60 acuérdense esto rápido porque nosotros ya vimos ángulo extendido este es 40 y este 80 ya ese no tiene nada que ver pero estos son ángulo ángulo entonces de hecho son 3 pero acuérdense que es ángulo ángulo por lo tanto el 1 y 2 son semejantes alternativa correcta letra a ok chiquillos cuatro ejercicios acuérdense que los vídeos no tienen que ser muy largos pero yo a medida que voy avanzando en las clases del preu y en las clases del preu se resuelven la guía completa esas también se van subiendo al canal para que la puedan revisar vale como siempre suscribas al canal compartas si es que le gusta y si le dais un like mucho mejor ya muchachos que estén bien